Feliz encuentro queridos amigos, el día de hoy vengo a traerles una poderosa oración para romper ataduras, maleficios y despojarse de las malas energías a través de San Miguel Arcángel. Antes de recitar la oración encienda una vela blanca o azul en la que harás tres cruces en la superficie. La oración estará en la descripción del video para su comodidad. Procedemos a decir. En esta hora, en este momento, bajo este santo y bendito portal lleno de gracia divina, yo convoco la caridad y la misericordia celestial del Señor para que con su permiso me conceda la protección y la seguridad que necesito. San Miguel Arcángel, poderoso guerrero y príncipe de la milicia celestial, te pido glorioso guardián del rayo azul que con tu sagrada espada cortes cualquier atadura, cadena o yugo que me ata a la maldad. San Miguel Arcángel, profesada por la humanidad y esparcida por el maligno, sé tu arcángel de luz que engue mis pasos llevándome por el camino del bien y rompiendo cualquier mal casi a mi persona haya sido lanzado. Con tus alas ampárame, con tu espada defiéndeme, con tu rayo ilumíname y con tu gracia lléname. Paz Cristo, paz, amén. Al finalizar, reza tres padres nuestros ofrecidos a San Miguel Arcángel. Una y mil bendiciones para ti. Nos vemos en nuestro próximo video.